Continúa la cruzada del gobierno por las regiones de Colombia para promover el previsito por la paz. Desde la isla de Providencia, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la importancia de la paz para impulsar el turismo y el desarrollo. El agua llegó a Providencia con una inversión de cerca de 18 mil millones de pesos para el acueducto de la isla. Antes había en muchas zonas agua una vez cada 15 días, ahora va a llegar entre 14 y 18 horas todos los días y para algunas zonas 24 horas al día. Con el agua el presidente no desaprovechó el momento para impulsar el previsito por la paz. Yo les agradezco mucho el apoyo a esta paz, que como le digo no es al presidente, no es al gobierno, es a ustedes mismos, es a nuestro país. Los mandatarios regionales aceptaron el llamado, pero a su vez le pidieron al jefe de estado trabajar por el desarrollo del archipiélago. Después de este proceso de paz esperamos que nos cumpla con unos proyectos que hemos estado gestionando a nivel nacional. Con la paz el mar de los siete colores se viste de blanco, porque la mayoría de los isleños tenemos la certeza que con la paz haremos más. Durante su visita a la isla de Providencia, el jefe de estado también recorrió el puente que comunica con Santa Catalina, que espera convertirse en una isla verde, ejemplo de uso de energías renovables. Una larga jornada de reuniones se registró hoy en La Habana, en Cuba. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se encontró con la delegación de paz de las FARC y a su vez el grupo guerrillero tuvo encuentros con redes de apoyo del proceso de paz. Por un lado comienza la contrarreloj de quienes le están metiendo toda la fuerza al plebiscito para que éste supere los más de 4.500.000 votos que se requieren para refrendar los acuerdos de La Habana. Eso va a ser abrumador a la votación, arrasador a la votación. Vamos a comenzar con una serie de foros en el país. Aquí con la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad vamos a hacer un recorrido por países y ellos nos van a ayudar a convocar a los colombianos y colombianas para que voten en sus respectivos países por el plebiscito. Hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió durante varias horas con miembros de la delegación de paz de la FARC, entre los temas garantías de seguridad y participación en política tras la dejación de las armas. También hoy el jefe de la delegación de paz de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, se reunieron con las redes de apoyo al proceso de paz. Aquí todo está listo para anunciar mañana que todos los acuerdos tienen un enfoque de género. Aquí en La Habana avanzan las conversaciones de paz con temas como la verificación del cese del fuego bilateral, mientras la FARC prepara su décima conferencia, esta vez de cara al fin del conflicto. Desde La Habana, Cuba, Janina Barro, Noticias Caracol.